y tenemos que aprovechar esta vista hay nadie le arruinaste ponte metiste en medio qué chula y qué bonito está la paz hemos recorrido como no está la mona o desgraciado está este este panorama es como para estarse besando que sí vaya por allá papá que le pareció la pascó recrido como dado y lo que me gusta es como que todo desértico todo solo desértico muy natural desértico y todo pero pero bonito o sea que han montado lugares muy muy bonito a un restaurante para que quiere bajar mire yo he visto unos cactus como ese que está mira bien paradito y el recto te aseguro es que yo le pregunte a que haya no tiene que yo le pregunte a yo le pregunte a que haya como se llama norma la norma que si son viejos así como eso que se miran así va y medio que no que crecen rápido medio pero si se miran del detalle se miran como ya ha viejado a viejado a vieja yo me llevo solo que tienen agua en medio dice que cariño ese que chulada mire que bonito oye como ruge como ruge como ruge como ruge como ruge como ruge y todo el terreno aquí todo los como se llaman los los el suelo todo el suelo de acá de todo este lado de la península de esta de los cabos desde que venimos de los cabos y aquí llegamos a la paz y todo todo es roca así como la que tenemos allá una peña dura está como como una parte de la que hay en el sabor que piedra incrustado en peña y mire cómo se hace la carretera y rompen el problema de abordamiento a ver ahí se quiere la otra peña que está ahí bien forjada y no hay deportamientos el material de rosado como rosado así bien blanco en algunas porque ese rosado por ejemplo y este blanco y este es piedra incrustada en la misma peña esta estrella la rosada es peña esta es la piedra la gris como que fuera una cerámica pero es dura me imagino que no vamos a bajar tocar el agua conmigo el diablo vamos vamos hasta el caminito vamos carlita carla estelada el agua fría vaya a sapo le gusta sentirla calientita ya está entrando la noche está entrando el frío eso sí por el vientecito que se siente así más brillito y rico que se va a cambiar quien 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 linda cambiar si va no yo que se va a poner bonita dijo porque el problema es que le va a ir la oportunidad que tiene usted la está esperando ahí el mero mero ellos arriba y la pobre y la pobre chuga chugar mami abajo luchando por subir y ellos bien sentados y ella y ella último solita le toca ir bajando que pocos hombres son para que nunca ha sido caballoso un caballero caballeroso nunca han sido caballeros el problema de ustedes exacto la profesión de caballero se se trae que bonita escuchar o ver cuando no se les cuela que caballerosos ella quiere hacerme menos frío allá arriba siente frío y aquí no que rocosos aquí aquí te pueden te pueden llevar no estaba fría claro que sí que más que tiramos las piedras aquí tiramos piedras patitos apenas 2 1,2,3 ay dios ah pues yo también le voy a enseñar una pacha tiene que ser si tiene que ser bien pachita pacha 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 ay 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 le he puesto que si tira a la vez y hace como una veinte no hay piedras pachas acá no hay pacha no hay acá no a la chiclín tiene que tirar aquí mira algo como la chiclín o como la fátima la fátima hace unos treinta creo yo no hay pachas un dato curioso de lo que tenían las ballenas que son los balanos son estos mismos es que ese organismo en proporciones es el organismo que más largo tiene su pene en proporciones si comparamos el tamaño del cuerpo con la proporción los balanos son de los organismos que más largo tienen su pene por eso se reproducen tan rápido puede ser que esté aquí en medio y empieza a y lo saca y a los lados ahora empieza a fermentar digo a fecundar a todas las chicas que están allí alrededor o sea que anda con el pico por todos lados pico al aire le puede decir eso a disparando con todos esos son pequeños pero los que están hasta atrás quién sabe a los favoritos yo jugamos un reto puede tirar quien hace más yo pequé 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 ah porque encontraste una pacha entonces son organismos organismos vivos estos que están allí así o puede hacer que tenga no ya son como fósiles son ostras yo me las como y está vivo camas imagina la que fuera encontrando al pene pero se ven como fósiles ya Dele a ver si usted que le gusta Y tal vez tienen veneno estas Tal vez no son comestibles Porque tiene que saber que especie Estás comiendo Tienes que saber que especie es Es como los hongos Que hay hongos que son Comestibles Y otros que te van a Estás escuchando borroso Oye diablos ya metió con vos Esto es parecido Pero esta mujer no sabe lo que está comiendo En realidad Yo digo que no se los recomiendo Sí yo también Comítelo, sabe bueno Mire pues Y se ve muerto Sí pero son almejas Uy limón y chile nos trajimos Sí nos trajimos Vengan a probar balanos Como le dicen Balano Así es cierto No es mentira Pero un golpe aquí duele Limoncito y sal y chile Un golpe aquí duele Sí No es tocado mal andar descalzo A la orilla Ah no te hiere todo el pie Una jarita mortal Sí Aquí no se puede andar a pie Miren como hago yo esto Después voy yo con esto Miren como este chico Lanza la piedra Solo en Discovery Chora Así va Dale pues Un pie de aquí si me puede llevar verdad Ay apenas 4, 5, 6, 7 No hombre todavía falta mucho Las nubes Ay Dios Las nubes son las que están cubriendo el sol Pero para que sea de atardecer Falta como unos 45 minutos 45 minutos más o menos No hay pachas Por donde está el sol De una media hora Pasadita a la media hora Sí ¿Quién quiere las pachas? Aquí tiene que serba Esa pacha Vaya diablo A ver cuántas serba No, yo le quiero hacer Al alumbrarlo vos Al alumbrarlo Yo se la di No es Uno Se tiene que sacar De esa misma chapita Ve Ve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hijo Dese mucho De tenerlo Ve A ver A mí no me gusta esto Es que este es su trabajo Don Johnny Acaso vamos a ir En España Te digo Nayeli baja De la bárbara Allá estaba poniendo No me gusta Ah, no Pues sí Pero si toca Pero Ve Dos Tres Dos Dos Nada más Dos Porque la otra No En son Como un niño Dos Un hombre Un hombre Tira una pierna Ah, hoy sí Ya sé con qué Con esta Mírenme ¿Quieres ver? Ay, con esta Dele 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 Mira con esta Dele, dele. Dele, dele, dele. Dele, dele. Dele, pero no tiene peso. Una, una porque la otra. Aquí no importa la piedra si es pacho. Ok, mire este como es. Hágame una, deme una. Yo lo voy a hacer, mira. Aquí no importa lo pacho. ¿Ves? Es cierto. Es que depende como la tire el camal. Es carredona, mire. Dele pues.